que tal amigos sean bienvenidos a nuestro canal don furbolero hoy día te informaré todos los datos previos importantes de este duelo en el que chocarán la universidad de chile versus copiapó todo esto por la fecha número 18 del campeonato chileno 2024 en esta ocasión la u de chile jugará de local y recibirá copiapó en el estadio nacional julio martínez pradanos ubicado en santiago de chile y este estadio tiene una capacidad de 48 mil 665 espectadores y es aquí donde juega su partido de local universidad de chile y es aquí donde recibirá a copiapó hoy día a las 17 horas con 30 minutos hora de chile aquí tenemos el historial de enfrentamientos y los últimos tres enfrentamientos entre estos dos equipos en total ha habido una victoria para la universidad de chile el cual fue 3 a 1 en condición de visitante un empate 0 a 0 y una victoria para deportes copiapó el cual tuvo un marcador de 3 a 1 y este sería el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos aquí tenemos la racha con la que llegan ambos equipos la u de chile llega a este duelo con dos victorias dos derrotas y un empate viene de caer 1 a 0 contra el audaz en condición de visitante viene de empatar 3 a 3 en condición de visitante contra el equipo de cobresal viene de ganar 4 a 3 en penales por la copa chile a everton viene de caer 2 a 1 por el partido de ida por la copa de chile contra everton y por la copa de chile también viene de golearse 3 a 0 a san antonio unido por otro lado copiapó llega a este duelo con dos victorias dos derrotas y un empate viene de ganar 3 a 0 a coquín bunido tiene de caer 2 a 0 contra higgins en condición de visitante viene de caer 3 a 1 contra cobresal esto por la copa chile partido de vuelta viene de empatar 2 a 2 contra cobresal esto por el partido de ida por la copa chile y viene de ganar 4 a 0 a mejillones por la copa chile esto es el historial de la racha con la que llegan ambos equipos a este duelo aquí tenemos la tabla de posiciones por el momento la universidad de chile se ubica en el puesto 3 con 33 puntos mientras que el equipo de copiapó se ubica en el puesto número 11 con 18 puntos es así como se ubican estos dos equipos previo a su enfrentamiento del día de hoy aquí tenemos la probabilidad de la victoria la probabilidad de que gane la u de chile de un 58.8 por ciento el empate un 23.6 por ciento y la victoria de copiapó tiene como probabilidad un 17.6 por ciento es así que la universidad de chile es el gran favorito a llevarse los tres puntos para finalizar aquí tenemos los resultados posibles se espera que la u de chile anote de 1 a 2 goles mientras que copiapó se espera que anote por lo menos un gol la victoria de la u de chile por 1 a 0 tiene como probabilidad un 13.5 por ciento el empate 0 a 0 un 7.8 por ciento y la victoria de copiapó por 1 a 0 tiene como probabilidad un 6 por ciento es así que aquí tenemos también dos diferentes resultados posibles que se pueden dar con sus probabilidades y bueno amigos esa es la información que deben conocer en la previa de este duelo no se olviden de darle like suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos amigos hasta la próxima